¡Esa peña! Aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TGG Y hoy tenemos lo último de Crown Zenith Por aquí tenemos cajita de Zacian Shiny Y lo último, literal, porque es lo último que ha salido Y lo último que va a salir ya de Crown Zenith y de Espada y Escudo Ya nos despedimos ya de esta generación Ya nos quedamos ya sí o sí con Escarlata y Púrpura Y por aquí tenemos el último producto que han salido dos cajitas La de Zacian y la de Zamacenta, que también la he comprado Pero que veréis el próximo día Y hoy empezamos con esta A ver lo que sale ¡Vamos allá! Por aquí tenemos la cajita que ni me entra Ya veis, 11 sobrecitos Imagino que ya conoceréis esta caja Vienen 6 en un lado y 5 en el otro Funditas muy chulas Están guays las fundas con el arte de Zacian y el arte de Zamacenta Sainis, creo que también salen Shiny en el arte Pero Pokémon, ya os lo dije en el anterior vídeo No metáis bordes a las fundas que quedan horribles Quedaría mucho mejor solo con el arte Pero bueno Cartita promo de Zacian Shiny, muy chula Es el Zacian Full Art que ya ha salido en otras expansiones Pero en este caso en Shiny creo que ha salido en Espada y Escudo Me quiere sonar en Base Set el Full Art también ha salido en Dorada También ha salido en Rainbow, creo que ha salido también No me acuerdo Pin por aquí que ahora vamos a ver Y figurita que también vamos a ver Y a ver si hay suerte con estos 11 sobrecitos Es un producto que me gusta por eso Por la cantidad de sobres que tiene Cuando tienen más sobres Como que los ratios vienen mejor Aunque abras 11 sobres Por ejemplo, si abres 3 Sí, si hay 3 blisters de Imagínate, 4 blisters de 3 sobres Que son 12 sobres Pues al final, aunque sean 12 sobres El ratio no es lo mismo que venga los 11 juntos Me da la impresión de que Me está costando abrir la caja De que si vienen juntos Como en las ETVs también que vienen 10 por ejemplo Como que el ratio es mejor O sea, es más fiable El hecho sobre todo de que Se suele decir que cada 10 sobres Por lo menos te viene una Una Galarian Gallery texturizada Pues si vienen juntos Es mucho más fiable que venga Que si los compras por separados Por aquí las funditas se ven mejor Hay el arte entero Vamos a dejar por aquí mismo Por aquí tenemos la cartita promo Junto con el código que va para vosotros Ahí lo tenéis Vamos a ver la cartita promo Que ya me había fijado antes de abrir la caja Que está un pelín desentrada de abajo De izquierda a derecha De izquierda a derecha también La verdad que está un poco Bastante desentrada Conseguir una promo perfecta Una promo en buen estado La verdad que es complicado con Pokémon Por aquí figurita Con el pelo del gato por aquí De Zacian Shiny Yo esta figurita ya la tenía Pero la tenía sin Shiny Porque hace un tiempo salió un producto También con unas figuras de Zacian y Zamacenta Que es exactamente la misma figura Pero sin ser Shiny Y la de Zacian la tenía en Zamacenta No la llegué a comprar Pero me arrepiento Porque estuve a punto de comprarla Y al final no la compré Por aquí el pin de Zacian Shiny Está muy chulo Que ahora le ha metido a todos los pines Pues dos puntas Para enganchar el pin bien Si quieres Por aquí vamos a sacar ya los 11 sobres Que estén todos Por aquí tenemos 3 y 3, 6 Y 3, 9 Y 2, 11 sobrecitos Vamos a apartar el plástico Por aquí Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar aquí a Zacian A ver si trae suerte Por aquí los sobres Y vamos a poner el Shiny Full Art También ahí en la zona VIP En la zona de los hits A ver si atrae algo más Por aquí Fundita La verdad que está chula Me gustan Cuando meten texturizadas Mola O sea porque al final dices Es un producto Estoy comprando un producto Que viene con una promo Pero por lo menos la promo Es interesante Vamos a dejar por aquí A los dos Shinies Y nos vamos a ir Con la apertura A los 11 sobres Tengo esperanza de Eso Por lo menos una SAR Lo que son las SAR De V-Star Universe Una Galarian Gallery Texturizada De estos 11 sobres Puede ser que incluso Vengan dos Que sí que he visto Alguna apertura Por ejemplo A Ivan de Forever Collection Le salieron dos Dos texturizadas En una caja A ver si tengo yo la suerte Como tuvo él Y saco dos Y a ver si salen Buenos hits Y a ver si sale cantidad Vamos a ver Por aquí tenemos Un Sankern Bidoof Un Coffin Por aquí Salandit Por aquí un Purloin Un Scyzor Reverse Y un Gumsos No holográfico Pues bueno En el primer sobren no va a ser El primero es de De calentamiento Venga vamos 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 A ver si Si sube la cosa Espero que suba Porque para abajo no puede ir Peor que eso No puede salir ningún sobre Bueno sí Que vengan menos cartas Y peores Vamos a ver Que no sea Que no sea el caso Uno, dos, tres Y cuatro Que no me líe Ya con el Con lo de escarlata y púrpura Y pase una solo En vez de cuatro Que últimamente Tengo que pensarlo Antes de abrir la apertura De hacer la apertura Y a ver A ver Que toca Hoy toca espada y escudo Pues hoy toca pasar cuatro En vez de pasar solo una Ponyard Skrell Se están descentrando las cartas Como siempre Helioptile Por aquí viene Es el Dito Yo creo que es el Dito Vamos El Dito que me faltaba Por fin Una Galarian Galerie normal Que me falta Que últimamente me venían todas repetidas Dito Y por detrás Pues un Zamacenta Holográfico Que lo conseguí también Me faltaba Pero lo conseguí en la última apertura De Crown Zenith El Zamacenta Y vamos Venga Primer hit El Dito que está guay Que está ahí Que no Puedo levantar Que está ahí disfrazado De Muy disfrazado Hecho un numel Muy chulo ahí El Dito Que cuando se anunció la carta La primera vez que la vimos Era en japonés Y mucha gente se pensaba Que era numel Y había un Dito infiltrado Pero no, no Es que es Dito La carta es Dito No numel Vamos Venga Tercer sobrecito Va aumentando la cosa Primer sobre nada Segundo Una Galarian Gallery Tercero vendrá Algo Algo con relieve Vamos Venga Uno, dos, tres y cuatro Y energía de tipo planta De tipo Iba a decir De tipo fuego Glom Crash in Hammer Pues no lo he dicho Porque al final digo siempre Yo creo que digo siempre La primera El tipo fuego No sé Porque me gusta más decir Tipo fuego Pero no He dicho planta Y no he acertado Energy Search Energy Retrieval Y vamos Vamos Por fin El Pikachu Ya era hora Ya era hora Ay que pena Que está descentrado Pero por fin Me encanta Esta carta Me encanta No es nada cara O sea la verdad Que bajó mucho de precio Ha bajado mucho de precio Porque empezó un poquillo alta Y ahora Torno a 15 20 euros Creo que está Una cosa así Pero me da igual O sea Por fin Ya me vale Esta apertura Ya me renta El Pikachu lo quería Es una de las cartas Es una de las cartas que quería Así que Perfecto Aunque esté un pelín Descentrado Pues no me importa No sé si lo gradearé No lo gradearé O lo que haré Que por cierto Hablando de cartas gradeadas Me tiene que llegar esta semana La otra tanda de cartas gradeadas Así que la semana que viene Pues veréis Nueva tanda de cartas gradeadas Y ya sabéis Que tenéis un código de descuento En European Grading Que lo tenéis en la descripción Ahí el código de descuento Y también un enlace De cómo gradear cartas Con European Grading Si queréis Os hace un 10% de descuento En los gradeos Slim En tantos como queráis Podéis usarlo las veces que queráis En tantas cartas como queráis Vamos Venga Venga Que ya está aumentando la cosa Ha empezado muy flojo Con el primer sobre vacío El segundo ya una Galarian Gallery En el tercero Un Pikachu Y aquí yo creo que ya Como sigamos así aumentando Ya se viene La dorada En serio O sea ¿Qué pasa con los centrados? Por favor Pokémon Haced un poquito de caso A las imprentas Y no sé Es un toque de atención Bede Y bueno Pues venga Zamacenta V-Star Vamos No es relieve No es el relieve Que me gustaría Pero oye Si van saliendo Todos los sobres así La verdad que Que yo he encantado De momento Tres hits de cuatro sobres La verdad que me está gustando Mucho esta cajita A ver que tal la de Zamacenta Que como ya he dicho antes Irán en la siguiente apertura Este sábado La apertura de la cajita De Zamacenta Que he abierto esta primera vez Zacian Porque la habéis elegido vosotros Puse una encuesta en Instagram Que si no me seguís en Instagram También tenéis el enlace en la descripción Y cuál queríais que abriese primero Y decidisteis que Zacian Pues habéis decidido Porque realmente la encuesta La acabo de revisar hace un momento Y eso Pues me he abierto primero Zacian De momento parece que Que ha empezado la cosa La cosa bien Con esta apertura Y lo he dicho A ver si Si la de Zamacenta Viene igual O mejor Vamos a ver Primero tengo que terminar esta Que igual esta ya es increíble Y es difícil de superar Sankern Elioptile Y No te creo No te creo Otro Pikachu Madre mía Pero esto que es No te creo Y encima este está mucho mejor Este está Está muy bien centrado Increíble Increíble No me lo creo No me lo creo Bueno es que como la de Zamacenta Supere a esta O sea ya es que me vienen dos doradas O algo Estoy flipando mucho Estoy flipando mucho En la última apertura de Crown Zenith Me vinieron dos Charizard Shiny En esta dos Pikachus O sea no había conseguido ninguno Y acabo de conseguir dos de golpe No te creo No te creo Estoy flipando Estoy flipando La verdad Hacía tiempo que no me lo pasaba bien Con una apertura Que me viniesen muchas cosas interesantes O alguna cosa así De disfrutarlo Yo creo que ya me hacía falta La verdad Uy Este ha venido el código al revés Curioso Y yo creo que vienen menos cartas Me ha parecido que viene el sobre como flojo Dos Cuatro Seis Ocho No Bien bien Vienen bien Once cartas Que son diez Y la energía Así que vamos Con energía de tipo planta otra vez Venga Ahora sí De tipo planta Y ahora iba a decir otra vez de fuego Pero he dicho No no Voy a decir planta otra vez Lairon Habrá un tercer Pikachu Ya como ya hay un tercer Pikachu La revesta Agárrame esta Como ya hay un tercer Pikachu Ya Yo ya Me retiro No abro sobres más Electric Y Enamorus No holográfico O sea Es que no me creo que haya sacado dos Pikachus En fin Este también Este sobre también viene como más flojo El anterior venía Este ya Viene como más sellado Y el anterior y este Vienen como más flojos No sé No sé Que le pasa a estos sobrecitos Pero bueno El antes ha venido flojo Y ha venido vacío Espero que este No Que este no O sea lo mismo Lo mismo Ha venido con el código al revés Curioso Cuatro Y energía de tipo fuego Ahora sí Nah Tipo Tipo agua Pinkuchín Pokémon Catcher Graveler Love this Chatot Un Jamba por aquí Junto con un Ponyard Cricketot Frensing Hisui Y Los dos sobres vacíos Los dos sobres con Enamorus raro Los dos sobres que venían Como más flojos Quedan cuatro Venga Vamos O sea Los Pikachus ha sido increíble Pero ¿Dónde está mi Galarian Gallery Texturizada? Que yo la quiero Que Quiero Tengo esperanza de que me venga algo Algo interesante Yo creo que hoy es el día del Zoroark Hoy es el día de Ahora porque vienen al revés Los códigos No lo sé Me han venido dos Pikachus Yo creo que hoy Estoy con suerte Así que hoy me va a venir el Zoroark que quiero O una dorada Ya sería increíble Si viene una dorada Pero con el Zoroark Yo me voy a conformar Ponyard Tangela Bueno también O sea Me voy a conformar Como si fuese poco El Zoroark Wildmare Buah Pensaba que era el Zoroark Pero me vale Darkrai Me encanta Me encanta el Darkrai O sea Pedazo de apertura Está siendo hoy Estoy flipándolo Mucho Me encanta Me encanta Encima está Decentemente centrado Está un poco más De abajo O sea Un poco más de arriba Que de abajo Pero el Darkrai Me encanta Y detrás El Leolisk Vamos O sea Pedazo De apertura Por fin Por fin Una apertura Buena Muy buena Tenía aperturas buenas Decentes Pero la de hoy Está siendo muy Muy buena El Darkrai Me encanta Es una de las que quería también De la Galera en Galicia Es que realmente quiero Yo creo que quiero todas Hay alguna que me gusta un poco menos Pero pues por quererlas Las quiero todas Pero el Darkrai Sí El Darkrai Me molaba mucho No al nivel de Zoroark No a nivel de Mewtwo Por ejemplo Pero sí Increíble Increíble No sé Igual los primeros códigos Son los que han venido al revés Y no los que están midiendo ahora Que están midiendo todos Hacia el mismo Hacia el mismo lado Vamos a ver si terminamos Ya por todo lo alto Una segunda Una por favor Una segunda Galarian Gallery Execute Rock Raff Burloin Love this Bueno Vale Clicketune otra vez Madre mía Ya lo dije en el anterior Que Clicketune me ha venido Tres o cuatro veces Pues ya no sé si va la quinta O la sexta O cual va Pero bueno Venga otro hit más Y Zarud holográfico Mira Zarud holográfico No la tenía O no me suena de haberla tenido Yo creo que igual En reverse sí Pero en holográfica Pero bueno Otro hit más Que sería el dos Cuatro Cinco El sexto hit De nueve sobres Que bueno Que la cantidad Pues para ser Crown Zenith Está bien No es mucho Pero está bien Pero es que la calidad De la apertura de hoy Es que está siendo increíble La verdad La verdad Lógicamente Ya solo con un Mewtwo O con un Giratina O con un Arceus Dorado Supera en cuanto a Precio económico A la apertura de hoy Pero es que sacar Esos tres pedazos de hits Los dos Pikachus Y el Y el Darrai En una sola caja Es que es increíble La verdad Ya iba siendo hora De una apertura así Tocha de De Crown Zenith Que a mí me habían salido Decentes Pero yo veía otros Que decía Pero madre mía Pero qué cantidad de hits O qué pedazo de hits A mí cuando me iba a pasar Una de esas Pues por fin He tenido que esperar Al último producto Ya de De esta expansión Para que me viniese Así que bueno Por fin Una energía reverse Que hacía mucho Que no me salía Una energía reverse Y Lick and Rock Holográfico Ah la energía reverse No la voy a contar Si fuese la Texturizada así Pero la reverse No la cuento como hit Último sobrecito Vamos venga Last pack magic Habrá suerte Mucha más suerte De la que he tenido ya Con este último sobre Antes de nada Os recuerdo Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y dadle a me gusta Que ayuda muchísimo Sobre todo ese botón de me gusta Dale Dale ahí Que no Que no cuesta nada Que es gratis Nos van a colgar Por darle Y a mi me ayuda Bastante Vamos Venga Último Vamos a ver Hacia ahí Hacia el código Ya no se ni hacia que lado Venían Ni no venían Por aquí Tarjetita Vastrolop Primero Un pink screen Se me cae incluso Un poco el moco Girafari Rescue carrier Sankern Coffin Bidoof Un salandit Por aquí Por aquí un purloin Ay que pena No ha habido una segunda Galarian Galerite Texturizada Pero bueno Un snorunt reverse Y el último va a ser Un pangoro No holográfico No ha habido Las pack magic Pero bueno Ha habido magic En toda la apertura De hoy Que vamos a hacer un repaso Con lo que ha venido Vamos a ordenarlo Así Y así Y así Y lo primero Bueno pues lo primero Lógicamente La promo de Zacian Que venía ya de gratis En la cajita Bueno de gratis No que la pagas Pero bueno El Zacian V shiny Un dito por aquí Que me faltaba El cricketun Ya no me faltaba Ya lo tenía repetido Zamazenta V star Y luego ha venido Lo tocho Un pikachu Dos pikachus Y el larry V star Muy chulo Pues nada Esta ha sido La pedazo de apertura De la primera De las cajas De los shinies Os veo El sábado que viene Con la segunda Así que yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós La segunda La segunda La segunda ¡Gracias!